Y Silver, no hay tiempo que no se cumpla, ya estamos en Canacín, a una esquina justamente del Estadio de los Leones de Yucatán. Mañana arranca la temporada 2024 aquí en el nuevo escenario y estamos parados justamente donde va a situarse el paradero, hasta donde van a llegar las unidades del Yetran para bajar a los aficionados que van a caminar media cuadra y una cuadra hacia adelante para tener acceso al campo Víctor Cervera Pacheco de Canacín. Pues bien, vamos a continuar con el recorrido. Silver, el Estadio, el Estadio de los Leones de Yucatán, el Víctor Cervera Pacheco que será su casa toda esta temporada y pues bueno, siguen trabajando para dejarlo al 100, al 1000% para que toda la afición pueda disfrutarlo y sobre todo a lo largo de la temporada. Tres meses se tardaron en dejar un estadio que era un campo de béisbol amateur que había servido unos 30 años. al servicio de la comunidad yucateca, ahora convertido, lo van a ver adentro en un mini estadio de béisbol con las comodidades propias que se pueden tener con el presupuesto y con el tiempo. Tres meses, les decimos, aquí están viendo ustedes el estacionamiento, lo están terminando de regar ahora para que asienten una capa de escombro y un material duro para que pueda quedar en condiciones, al menos es lo que esperamos. Pero, ¿dónde voy a comprar justamente los boletos para ingresar al estadio y ver a los leones? Mira Gabo, nos reportan los leones que van a tener cuatro espacios habilitados aquí en el campo Víctor Sebrera Pacheco para comprar boletos, las taquillas. A la antigüita, como dicen, ya casi no se usa porque ahora todo es boleto electrónico, pero en esta parte donde estamos viendo van a tener puntos de venta con boletos físicos y para intercambio de boletos digitales. Fantástico, así que ahí está, ya lo escucharon, no hay cómo perderse aquí las taquillas en este lado por la tercera base para que vayan ustedes ubicándose en este campo de los leones de Yucatán. Hay una detrás de home y una por el lado de primera base también. Silver, te me estabas perdiendo. No, lo que pasa es que estaba viendo Gabo, el acceso para los aficionados, los que no tienen palco VIP, no tienen asiento oro, va a estar junto a las taquillas que ya les habíamos mostrado momentos antes y este es el acceso para... Zona Diamante y Zona VIP. Zona VIP, vamos a dar la vuelta. Bueno, Silver, ya estamos entrando al parque de béisbol y la verdad es que la vista es fantástica. Los mismos asientos, las butacas que estaban en Yucatán ahora se encuentran aquí en Canacín. Un estadio pequeño, pero es un estadio que se ve bonito. Si pueden ver, el terreno de juego ya está en óptimas condiciones dentro de lo que se puede presumir. Ya se están acondicionando la zona de palcos. Va a ser un reducido, muy, muy reducido número de palcos dado el espacio que hay. Chiquito pero bonito, es la realidad, es la realidad, es como se ha acomodado este estadio. De hecho, esa es la parte VIP. Los trabajos continúan en el estadio Víctor Severa Pacheco, pero ya todo prácticamente está listo. Lo pueden ver, ya todo está seccionado, todo se encuentra en su lugar y estamos esperando a que inicie el juego. Así que vamos a continuar con este recorrido. Silver, y esta es la zona donde igual el público en general va a poder disfrutar de los partidos de los leones con su respectiva butaca. Y déjame decirte que la vista, la verdad, sumamente agradable y muy, muy cómodo se ve todo esto. Se va a ver el béisbol como en familia porque se va a ver todo muy de cerca. En cualquier punto de donde vayamos a estar, todo queda demasiado cerca, todo es demasiado pequeño. Y pues bueno, acompáñenme para que veamos qué más sorpresas nos tienen. Hemos entrado al pasto, al campo justamente, y es la vista que van a tener muchos lanzadores como Johan Ernegrin desde la lomita de los disparos, donde ahí justamente te ubicas. Pues realmente estamos en un estadio de béisbol que era un campo de béisbol amateur. Ahora lo que esperan los aficionados, lo que esperamos los medios de comunicación es que llegue el deporte, llegue la pelota, llegue el béisbol. Los peloteros se puedan brindar al máximo, que los aficionados puedan disfrutar. Ni paleros hacia los leones, ni paleros a la liga mexicana. Simple y sencillamente es el estadio que se construyó en tres meses y que mañana martes 23, ante los Tigres de Quintana Roo, comenzará a andar una página nueva en el béisbol yucateco. Ya lo mencionabas, ni de un lado ni del otro, pero la realidad es que el campo tiene todo. Las medidas reglamentarias, la publicidad, el reloj que marca la liga y sobre todo, las luminarias que trajeron desde el publicano. Casi todo listo. Casi todo listo, que se ve ahora un ejército de hormigas trabajando a 300 o a 500% para tratar de dejarlo listo todo esto para mañana martes a las 7.30 de la noche, que va a comenzar la ceremonia inaugural y el partido va a empezar a las 8.05. Y de ello les vamos a ir contando en Diario de Yucatán. Vengan a apoyar a los leones, dense la oportunidad de disfrutar el béisbol de la liga mexicana y sobre todo apoyando a las fieras aquí en este nuevo estadio, en el Víctor Cerveira Pacheco, que será su casa a lo largo de toda esta temporada. Así es. El Panucho Park le llaman en los memes, pero va a ser la casa de los leones de Yucatán, los cinco veces campeones de la liga mexicana. Les saludó Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero José Sánchez, acompañado de Gaspar Silveira Malaver. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!